Todo va quedando listo para la cumbre APEC 2016, que comenzará este lunes y reunirá a los más importantes presidentes, líderes y empresarios de todo el mundo, tal como lo afirmó la segunda vicepresidenta Mercedes Arauz. Desde que estamos en el foro APEC, estamos desde el año 98, el comercio con APEC se ha multiplicado por 14 veces. Nuestro comercio con APEC el año pasado representó el 57% de todo nuestro comercio al mundo. Se espera que delegaciones numerosas arriben a nuestro país durante el desarrollo de la cumbre, que culminará el 20 de noviembre. La más numerosa será la delegación china, que viene con 400 empresarios. Estamos esperando más de 8 mil personas que vengan en estos días a visitarnos y también tenemos a 1.200 empresarios que vienen a este foro, que es impresionante, de 21 economías, son 21 líderes, con todos sus funcionarios. Mercedes Arauz también resaltó la importancia de la presencia del creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Hay una reunión informal entre los líderes y Mark Zuckerberg, que vamos a hablar de los temas de conectividad y los temas de una educación que incorpore que los jóvenes aprendan a hacer programación para hacer aplicaciones. También nos quiere mostrar que en la educación de nuestro país podemos hacer mejoras en las metodologías educativas a través del Internet, obviamente, pero también enseñando, como dije hace un ratito, a nuestros jóvenes a ser capaces de programar. Inclusive, en aquellos espacios donde no se puede tener conectividad hay tecnología, como por ejemplo los drones, que se pueden usar para conectar pueblos que no pueden tener acceso a Internet. Fundado en 1989, APEC es un foro que busca promover las inversiones y cooperación económica de los países miembros. Lo conforman Perú, Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Corea del Sur, entre otros países. Gracias.